Despertar Despertar A un estado de lucidez Despertar No hay engaño esta vez Despertar Hay un sentido y no lo ves El ritmo va Cuando resplandeces Pienso seguir No somos tan distintos quizás No existe un fin Y este calor Se queda en mí No hay engaño esta vez Despertar A un estado de lucidez Despertar No hay engaño esta vez Despertar Hay un sentido y no lo ves El ritmo va Cuando resplandeces Pienso seguir No somos tan distintos quizás No existe un fin Y este calor Se queda en mí Despertar No hay engaño esta vez 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 Y este calor Se queda en mí Yo estoy aquí con la paraza